Fua copas un re calor, toma un tereré QUIERO TERERÉ TERERÉ TERERÉвой seid VA EPICO VA A E LAPORTE MUY ME GUNTA SU PEDRINTA Sapasito para agua La llevo a la placita con la jarra hielo y agua Cuando camina su cintura en guaraní, ella me habla Y yo me pongo loco cuando yo me hice poma Ah, loco y jugué, es tan más rica que la chupa y el tereré Tereré, ja, e, t, i Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Tomamos un tereré, arre Que pa' mañana es tarde Serena, te tengo en la vida Tú lo sabes, baby Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Y en los controles y produciendo Néstor DJ